Productos como la cebolla han tenido su incremento y otros que podrían aumentar de costo debido a la temporada de invierno, dijo Marvin Pomares, director del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor. Por ejemplo, ¿qué aumentó? Aumentó los frijoles, cuesta 23 córdobas, la libra, está demasiado caro la libra de frijol. Por ejemplo, en el caso de la cebolla también aumentó 2 córdobas y el queso pasó de 65 a 60 córdobas. Ahorita, en esta temporada, ¿qué es lo que, por ejemplo, la cebolla, por ejemplo, la chiltoma, porque se malean por la cuestión de la lluvia? También va a aumentar lo que es la zanahoria, las papas, se malean rápido. Por ejemplo, en 100 libras de papa por lo menos se te van a malear 20. Entonces, el comerciante no pierde, lo que hace es aumentarle el costo. Los que perdemos somos los consumidores. ¿Me entiendes? Entonces, son esos productos los que se dañan fácilmente, rápido, pues por lo húmedo. Agregó que también en esta temporada los medicamentos reflejan un incremento de costo debido a la especulación de precio. En el caso de los medicamentos, la gente se está quejando que todo aquel medicamento que es para los niños, por el cambio climático, ¿verdad? Te estoy hablando los arabes para la tos, te estoy hablando de las pastillas para la calentura, la cuestión para la diarrea, por las moscas que se proliferan. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente se está quejando que ya en algunos de los casos aumentaron hasta el 25% del costo de cada uno de estos medicamentos. Creo que esto no es correcto porque los medicamentos, la farmacia, tienen autorización de aumentar dos veces al año. O sea, cada seis meses ellos le tienen que aumentar el costo a los medicamentos que están autorizados por el MIFIP, pero en este caso están abusando. E incluso aquí la población ha venido que encima de la etiqueta que tenía anteriormente le ponen otra con el otro precio. Entonces, creo que están violentando y eso están especulando prácticamente con lo que es los medicamentos. Siempre están especulando, están atentos a especular. Te quiero decir, algunas farmacias están especulando, otras son honestas. Pero hay que decirle a los señores estos de la farmacia que están especulando con los precios, que está el Código Procesal Penal que dice que la especulación es penada. Está la ley 842, no podés especular y está la constitución política. Son tres leyes que aquí las autoridades competentes son las que tienen que darle curso, puedes aplicarla. Noticias 12, Darlene Tellez.